Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Estamos concentrando este mes de marzo en la primera lectura, algunas palabras o algunas frases. Y hoy, para miércoles de la ceniza, el comienzo de la cuaresma, nosotros tenemos el profeta Joel. Y escuchamos, regresan o vuelvan a mí. No a mí, Padre Santiago, pero vuelven a Dios. Fueron palabras originalmente para los israelitas. Ellos estuvieron caminando muy lejos de Dios. Él estuvo invitándolos, regresan, vuelvan a mí. Nosotros también, cuando estamos pecando, estamos en nuestros pensamientos, palabras, acciones, estamos para allá. Pero nosotros queremos irnos para allá, para el Señor, para regresar, para volver a su misericordia. Que el Señor les bendiga a ustedes en estos días de la oración, los ayunos y de dar limosna a los demás. Que el Señor les bendiga a ustedes hoy siempre, Padre y Espíritu Santo. Amén. Que tengan una cuaresma fructífera.